¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero bien porque yo de lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes al segundo gameplay de The Walking Dead, segunda temporada en mi canal de Boy Player. Pues bueno chicos, como pudimos ver en el primer episodio que fue el anterior de esto que es la segunda temporada de The Walking Dead a Tiltal Games, pues ya vimos que murió Omid, nos separamos de Krista, está como en duda si murió o no, porque unos tipos nos atacaron y pues bueno, obviamente hay una probabilidad muy alta de que haya muerto, claramente por el hecho de que la tenían rodeada, eran como tres, uno le estaba apuntando con un arma, un cuarto nos persiguió a nosotros y ya no supimos nada de ella, solo se escuchó un disparo. Así que no sabemos si esté viva, si esté muerta, ahorita encontramos los restos de un campamento en donde vivió una familia con un perro y encontramos nada más al perro, ¿no? Vimos unos cadáveres, 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 vimos una tumba, vimos un caminante con un pinche letrero ensartado en la cabeza, vimos un chino de cosas, además de una canoa también, como partía la mitad y a lo lejos se veía como personas en una piedra, ¿no? Así que vamos a ver, nos quedamos en que encontramos una lata, vamos a ver qué tiene la lata, espero que esté... Dije, shit, no me digas que le di salir del juego, güey, me doy un tiro. Una verde y una roja, me huele a que es Mario y Luigi, o que no. Family, Family Tile, que no esté podrida. La DVD Ahora del otro lado, porque me gusta batallar. Y abriendo de aquí se va a abrir de ahí arriba, guachen, eh, guachen, o sea. Ah, no, lo va a hacer así. Gracias a Dios. Y el perro así de, oye, pinche culera, a mí. Solo alcanzo a dar unas bestias, o sea, me alimentar al perro. Pues vamos a alimentar al perro. La neta, güey. Otra cosa mía. O sea, güey, se lo voy a dar al perro todo. No, no. Hey, no necesitas todo. Hijo de tu pinche madre, no mames, güey. No, güey. También que me habías caído. Pinche perro, hijo de tu puta madre. Güey, pues se volvió loco. Ah, ahora. Ya no me duele, güey, al chile, después de lo que me hiciste. Chinga, tu madre. Pues matarlo, güey, para que no sufra. Ya ves, perro, el karma. No me dolió, güey. Pinche perro, me atacó. Bueno, se estaba muriendo de hambre, güey, pero... Güey, te estaba alimentando. Me quitaste la lata. Ah, puta marora. ¿Qué pedo? Bueno, una mordida. Pinche perro, hasta me dio miedo, güey. No jodas. Ahora imagínate a Clemente ahí. Qué huevos. ¿Qué le vamos a hacer, güey? O sea, la vida no es justa. ¿Y de dónde salieron esos picos, güey? A ver, ay, Dios. ¿Son de la casa de hoy en el campamento? Sí, güey, pero no mames, o sea... Pinches casas peligrosas, entonces. Pues, vuelve al río y lávate la pinche herida. Ah, es que se cubrió la mano. Es que la mano que le había mordido la traía así descubierta. Y dije, ¿qué pedo? Oigan, estamos pasando a sentir tristes. Ella, ¿por qué yo no? O sea, yo estoy aquí en mi casa, en Augusto. Ya. Pinche perro, güey, me paniqueaste. Sí, sí, siente gacho, güey, como les digo. No se encariñen con la gente. Bueno, la gente sí, güey. Bueno, me refiero en este mundo, güey. En The Walking Dead. Nunca te encariñes con un pinche personaje, porque... Luego lo matan a guatazo. Ok. Bueno, ya estamos empezando a perderla. Oh, holy shit, güey, caminante. Otro caminante. Güey, ¿por qué? A ver, es un anciano. ¿Y por qué trae una camisa de... De estudiante? O sea, porque allí en Estados Unidos es típico eso. No son tipos de chamarra. Corre. Oh, no mames, güey. Qué rápido vas, güey. Güey, ¡curre! ¡Curre! ¡Qué, güey! ¡Me estoy moviendo! ¡Quítate, hijo! ¡Te huele el hocico, pendejo! Holy shit. Oh, protip, protip. Eso me gusta. ¡A huevo! Llegó pinche misión, versión recortada y... Y Daryl más vejete. Ok, vámonos. Así dejo, está bien guapo. Ah, que no. Le están dando orgasmos a Clementine. Clementine está muy chica. On the bat. Otro logro, así que... Está bien. Creo que... Creo que estamos seguros. Sí, sí, estamos bien. Hey, ¿estás bien? Hey, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde están las personas que estás con? No hay posibilidad de que lo hagas tan largo en tu propio. No quiero que ellos pensamos que estamos haciendo nada pero tratando de ayudarte. Mi amigo y yo nos atacaron. Una comadreja. Al fin se respondió. ¡Dame! ¡Eso es loco! No mencionaron nada de nombre, ¿verdad? No estaban buscando a nadie. No me digas que estos güeyes lo conocen. Soy Luke. Y esto es Pete. ¡Hola! ¿Luke y Pete? No leí el segundo nombre bien, güey. ¡Bait! ¡Bait! Ese es el otro. Porque no sé si es un pecho de 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 un pecho, hombre. No es. Ok, veamos. Hey, mira, mira. Hey, no te miras de eso. Eres el que está aquí, ¿vale? ¿Es lo que dice? Bueno, podría ser un pecho. Es difícil decir. Entonces, ¿dónde fue este pecho? El que hizo esto. ¿Qué es eso, Pete? Serio? Yo... Lo maté. ¿Qué? ¿En serio? Un pecho aparece y te mata y lo matas? ¿Qué harías? No lo sé. Me atacó. Aún no... No matas a pechos. Este güey tiene muy corazón como yo. Pero güey, o sea... Si estuvieras en mi lugar, lo hubieras hecho. Sí. ¿Estás contándonos la verdad? Me miras en los ojos cuando respondas. Sí. Bien, Clementine. Eso es suficiente para mí. Pero, ¿qué más iba a decir? Un pecho detectador, Luke. Eso es por eso que tú nunca me puedes golpear en un pecho. Sí. Ha, ha, ha. No siempre me golpeas en un pecho. Bien, ¿cómo puedes ser seguro? Bueno, estoy seguro que no estoy capaz de dejar a la pequeña chica. No hay un médico con nosotros que puede hacer una llamada. Podríamos tener a Carlos. Podríamos verlo primero. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! Clementine, ¿te sientes bien? Estoy bien. Solo... Me cansado. Bueno, debes estar bien. Porque no te llevo más con esa cita en tu armada. No te preocupes. No te preocupes. ¡Oh, mierda! Ese señor ha salido en la foto, güey, de la TRED. ¿Por qué lo abrí? Sí, dios. ¿Qué? ¿Y tú solo creías en ella? ¿Quién deberías ponerla fuera de su miseria justo ahí? ¡No pate mi a**! No, ¿para qué joder? ¡Dios! ¡Lol! ¡Ese güey está todo pendejo! ¡Son muchas caras nuevas! ¡Aguante! ¡Tengo que hacer fosas! Y luego... Y luego iré. No quiero que mi brazo sea infectado. Ninguno de nosotros quiere infectarse. Ese es el punto. Tenemos un doctor justo aquí, ¿ok? Él va a ver. ¿Sabes qué diablos está mal con ustedes, gente? ¿Ok? Ella está solo miedo. Todos estamos miedo, Luke. No actúen como nosotros siendo irracionales porque no tenemos esta historia de la maldita. No hay manera que ella ha sobrevivido aquí por su propia. ¿Por qué incluso estamos hablando de esto? Déjame verlo. Déjame verlo. Ok, adelante. Él es un doctor. Madre mía, eso debería haber afectado. Sí, güey. Qué perro. Dios. Madre mía, eso debería haber afectado. No, nada. No sé el mundo. No sé, sí. No sé si le decían tus manos. No sé si. No sé, esa persona suena en Ainsworth, que es lo que nos lo hace. No sé si que en serio. No se puede evitar. No sé si es difícil de hacer. No sé si lo intenta. No sé si lo es mejor pero no. No sé ni si Dios te haría la parte. No sé no, ni si no lo esperaba. ¿Entonces qué? ¿Cómo sabíamos quién? ¿Quién es triste? Estoy de tu lado, chico. No necesitas una descanso de descanso. ¿Quién es? Sara. Lo que digo, quedé dentro. Sara. No quiero tener problemas. Solo quiero que dejan la descanso y luego iré. Nunca me verás de nuevo, lo prometo. ¿Y dónde exactamente vas? ¿Quién es verdad? Tengo un amigo Cristó. No te olvidaré. No te pierdas ni cinco p'es. Mira, creí que mi ha llegado a la edición, pero mi cuerpo me dice que está diciendo la verdad. Quizás es solo una perca salud. Quizás es solo una perca. Quizás es. ¿Quién es? ¿Qué piensas de lo que digas? ¿Étienes un perca? ¿Una perca? Series de lo que sea algo. Solo una manera de descubrirlo. ¿Somos esperes? ¿Qué? Por el día de mañana, si el cerebro se cae, sabremos si se va a volver. En el momento, la podemos cerrar en la cocina. ¿Qué pasa con mi brazo? Necesito limpiarlo, empujarlo y empujarlo. El círculo no está mal formado, Carlos. Pero tenemos todo eso dentro de la caja. Podemos ir a la cocina. Alvin, por favor. Pero sí, no podemos hacer nada. No estoy esperando con la cocina en la cocina. Si se supone que estás diciendo la verdad, lo limparé para ti en la mañana. ¿Qué pasa? Es lo mejor que vamos a obtener. Fíjate el trigo, hijo. No soy tu hijo. No seas así, hombre. Está bien. Siempre tengo tempero de mamá. Vamos. Si me encierran con una herida, le va a dar fiebre. Y cuando se vuelve, no voy a ser la persona limpiar la caja. Era un perro. Verás. Supongo que descubrimos en la mañana. Si duré tanto tiempo, ¿puedes ir a buscarlo? Quiero que pudiera. No lo sé, pero es demasiado riesgo. Lo siento. Me cae bien a este güey. O sea, güey, ¿cómo me aventó primero así? Órale. Ve cómo se le mueve la pinche arma al vato. Pinche bugisado, güey, eres tú. Uhhh. Ay, Dios. Qué... Es un idiota. Ya me van a dar el contra la huevo Ok Salvavidas Martillo Prensa Tablero para clavijas Eh, ok Caja de pesca, vamos a ver Güey, tenemos que solucionar lo de la herida Güey, chile No hay mucho más en aquí Creo que si necesito Puedo usar esto para círculos Escaparme Ah, espérate, aquí hay un martillo Ahorita un chingazo en la cabeza No mames, cléme Ay, hija de la chingada Muchachita esta Se complica la vida la joven Ahí tiene un escoba a un lado ¿Qué? O sea, nada más pasa el montón ¿Eres a madre o qué? Ancla Güey, ¿por qué ponen objetos solo para verlos? Güey ¿Qué más voy a ver? A ver, la prensa Otra vez, admirarla Nada más Chinga, qué madre Ok Otra cosa Nada más ¿Qué dice? Ay, güey Pensé que eran letras No, no son letras Ok Hay un barril Les caigan el barril Ahorita sale pinche chaval Ocho Ay, qué pedo ¿Qué pedo? ¿Tienes una torta? Ok Ok Bueno, decía el micro Lo tengo un poco alejado Pero no sé si me escuchan bien Porque yo así soy, güey O sea, no solo el tiempo Estoy hable y hable Hay veces que digo estupideces En voz baja Vamos a desplegar la mesa, ¿no? Por si No sé Ah Ah Clementine Ok Tenemos un jarrón Tenemos Solo puedo agarrar el martillo Se va a cerrar la mesa Ay, no Estás perrazo, güey Ay, güey Parece que se te quebró la mano No mames Güey, eso Qué bueno que soy alto, güey La neta O sea No tengo que pasar por estas cosas Ah, quebraste el jarrón Me envía Bueno, este Písalo y date un chingado Eso como el escaricante Ok, no Güey Quítale los clavos Esta morra no sabe nada de carpintería, güey Así de jejeje Vamos de aquí Tengo un doctor Tiene un doctor Tiene que tener cosas para pincelos Güey Güey Entrar Güey 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 Ahora pasa Aguja Peroxido Y vendas Rayos, güey Güey Debe haber una puerta trasera O es esta Ni alcanzo Dios Mejor si por esta, güey Tiene que haber una puerta Tiene que haber una puerta O bailando reggaeton Muy alta Ya muerte Ahorita acá el pinche caminante Siguiendo Ah, era una tabla Archirrecontrasecreta Que da una entrada mágica ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Es ciencia Así se quitan Qué falso La neta, porque tienes que hacer un movimiento No es jalarlo No mames ¿Y los de abajo? ¿Quién puso esta tabla? Chante cachalota Bueno, es un juego Sí, ya Ok Bueno, ya me infiltré Digo, infiltré Ahí, güey Lo durmiaron en cinco minutos No, güey, el cuchillo ¿Qué era, güey? Ni siquiera sé qué era Genial, mi cuchillo, güey Ay, güey ¿Con la mano podía? ¿Qué? No hay más que decir ¿Dónde está Sara? Tiene su libro No tiene que ser parte Güey, ah, no Creo que algo Güey, rompí el cuchillo Por nada Qué pendejo me siento, güey ¿Cuál chile? Yo estaría con culo Aquí, güey Cocina Vámonos de aquí, güey Vámonos de aquí, vámonos de aquí Hay que buscar ¿Cuál es lo que dice, güey? Pinche doctor ¿Dónde tienes tus revistas? Digo, tus cosas de medicina ¿Qué va a hacer aquí, güey? ¿Por qué la tiramos en el primer lado? No, nombres Ah, espérate aquí Los nombres de todos, güey No, tengo tiempo para ver pósters, güey Güey, la cerraste de chingadaso Dime, por favor, que alguien te oyó, güey Si no, no entiendo las cosas Güey En el segundo piso va a estar, güey Las cosas ¿Cómo hace ruido Estas pinchas escaleras, güey? Gol Fishing No deberías estar aquí. Hola. ¿Puedes por favor ayudarme? No debería hablar contigo. Mi padre no puede saber. Ayúdame y no le voy a decir. Yo... estoy enferma. Por favor, ayúdame. No debería... ¿Qué ha sucedido a ti? Un perro me golpeó. Suena asombroso. Yo creo que suena. Tu padre no me importa si suena o no. Él está dispuesto a dejarme morir. No es verdad. ¿Has dejado a la gente morir antes? Bueno, no sé. No tiene propósito. No sé. Tú puedes ayudarte, ¿sabes? Necesito algo para limpiarlo. Bandaje. Y necesito mezclarlo. Es demasiado profundo. Mi papá dice que estamos fuera de las bandas reales. Pero yo sé dónde encontrar algo para limpiarlo. Eso es lo que se aplica. Yo te ayudaré. Muy bien. Gracias. Soy Sara. Soy Clementine. Clementine. Nosotros amigos, ¿verdad? Podemos ser amigos. Nunca conocí otra chica de mi edad desde antes. Es difícil ser la única chica, ¿sabes? Rebeca está bien, pero ella es vieja. Y eso es. Sí. Nosotros amigos. ¿Promise? Eso es importante. Los amigos tienen que confiar a los demás. No importa qué. ¿Promise o no? Gracias. Me también. Amigo. Amigos. Un Pinkie sube siempre. De todas las cosas que mi papá usa cuando tengo un corte. Déjame mirar. Creo que esto es todo. Eso va a funcionar. No lo puedes hacerlo aquí, pero... Alguien te encontrará. No te preocupes. No, no lo haré No es cierto Ok, aquí puede haber Aguja Es limpia Aún necesito algunas bandas No son los objetivos Ah, espérate que hay una puerta No, pinche casa más saqueada Pinche casa más pobre que Ay, güey, no me digas que me vas a poner a mí a decidir Y esta pinche vieja Y esta pinche vieja Me cayó gorda porque con su primera aparición Just need to have this baby Let it be okay Let it be his Y que sea de él Ok Hay una infidelidad aquí Bueno, descubrimos cosas Pinche vieja, te voy a acusar Vas a ver hija, pinche madre ¿Crees que me mataste? Yo soy buena persona No, no. No exactamente bandas Pero deben ayudar a que... Ya tengo todo, no? Sí, aquí sí ya tengo todo. Vuelve el cobertizo. ¿Qué? ¿Reloj? No, güey. No quiero que luego digan que me robe las cosas. Bueno, me estoy robando cosas, pero son para curarme, güey. Ya tengo todo, güey. Ya vámonos. Bueno chicos, creo que lo vamos a hacer Para el próximo episodio Ya recogimos todo Esta canción de suspenso me recuerda un poco a Slade Man Ay Dios, que Está buena esta segunda temporada A lo que llevamos Este segundo episodio me gustó un poco más Bueno chicos, si les gustó el video Denle like Me ayudaría demasiado para seguir Con esta serie Quiero acabarla lo más rápido posible Y en cuanto la terminemos Pues bueno, nos continuamos con la de A New Frontier Y no sé si en cuanto a acabarla O sea, díganme en los comentarios Si quieren que en cuanto acabe la segunda Juegue el de misión Ay wey, casi le doy a la tecla de Windows O después de la de A New Frontier Que no sé terminarla Porque creo que es por capítulos Bueno chicos, yo soy David Beyer Adiós, bye Adiós Adiós Adiós